Bien mis amigos, reciban un cordial saludo de parte de www.golpbmb.com y quien les habla, DJ Tabogo. Y en esta oportunidad, prensado para el sello Fuentes de Colombia, les traigo un tema titulado Mi Guajira, del LP Batacum, con todo cariño, respeto y humildad para ustedes. Espero lo disfruten. Mi Guajira Ven a bailar, la guajira que para gozar. Ven a bailar, la guajira que para gozar. Mi Guajira, yo me canto, guajira conlleva ya, 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 ya se está inspirando y todo va a gozar. Ven a bailar, la guajira que para 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 gozar. Chango, 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 chango Chico, llevo allá, llevo allá, llevo allá Mira que rico, que bueno, que claro Oye, venga todos los santos modesto Oye, venga, ollevo allá, os llevo allá Oye, venga, ollevo allá Música La guajira que para gozar. Ven a bailar. La guajira que para gozar.